¡Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo un día más al canal de tu equipo! Tras la euforia de la Copa del Rey, el Betis se enfrenta hoy al Alavés para disputar la jornada 21 de la Liga Santander a las 8 de la tarde en el Benito Villamarín. Toca sentar la cabeza en Liga y, como bien indica el titular, el Betis no se puede olvidar de su principal objetivo, que precisamente es este, la Liga. La Liga nos referimos a mantener una buena posición en la clasificación y seguir dando la cara en cada partido. Por supuesto, ni qué decir tiene que, tras las buenas actuaciones que llevamos realizando en las diferentes competiciones, tampoco debemos de dejarlo atrás. Pero realmente el objetivo principal lo tenemos marcado. El Betis recupera a Bellerín, que fue convocado para la reanudación del partido frente al Sevilla, pero no jugó titular, puesto que sufría unas lesiones de este mismo partido. Y además recupera a Camarasa, a William José, a Víctor Ruiz y a Zabali, que también disputó, en este caso, la reanudación del derbi en el lugar de Héctor Bellerín. Actualmente, los verdiblancos se sitúan terceros en la clasificación con 34 puntos, tras 10 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Y precisamente su último resultado fue un empate a 1 frente al Rayo Vallecano. Un resultado bastante flojito y de un partido en el que se podría haber sacado bastantes más chichas y puntuar algo más. Pero bueno, lo pasado pasado está y ahora lo importante es centrarse precisamente en el Alavés, que actualmente se encuentra en puestos de descenso. En el número 18, la clasificación con 17 puntos, tras 4 victorias, 5 empates y 11 derrotas. Y, como ya he dicho, ahí se encuentra luchando junto con el Cádiz y el Levante, que se sitúan por debajo del Alavés en la clasificación, con 14 y 11 puntos respectivamente. Y son los tres equipos que actualmente se encuentran en la lucha por salir del descenso, aunque actualmente, como ya he dicho, se encontrarían descendidos. Sería una muy buena oportunidad, sin subestimar a Alavés, sería una muy buena oportunidad para los verdiblancos de sacar bastantes puntos en este partido y seguir adelante en la clasificación. Veremos qué pasa y comentaremos la crónica próximamente tras el partido. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos de nuevo en el canal de tu equipo, como siempre. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!